¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las muchas cosas positivas que tiene la ciencia es que frecuentemente nos permite poner un poco de distancia de las circunstancias de todos los días y nos ayuda a poner un poco en perspectiva nuestra situación como individuos y como especie. Ciertamente el enorme y terrible impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 no se nos va a borrar fácilmente. Ciertamente necesitamos mantener la guardia, estar atentos a toda la información, mantener los cuidados especiales como el uso correcto de la mascarilla, etc. mientras dura la pandemia. Incluso vamos a tener que mantener la guardia después de la aparición de la vacuna porque necesitamos, lo vamos a averiguar de manera colectiva, qué tan protectora es la vacuna a gran escala y cuánto tiempo dura la protección. Así que sí nos vamos a poder deshacer eventualmente de las mascarillas, la nueva normalidad va a ser la vieja normalidad, pero para eso todavía falta algo de tiempo. Necesitamos permitir que el proceso científico siga su camino y nos revele, entre otras cosas, los detalles finos del funcionamiento de nuestras vacunas. Conviene, sin embargo, en la medida de lo posible, y sin perder de vista esto, alejarnos un momento de lo que está sucediendo en las calles y que recordemos qué es lo que sabemos sobre nuestro lugar en el universo. Es uno de los regalos que le hace la ciencia a la sociedad humana y lo hemos comentado, Ángeles y yo, desde hace mucho tiempo en este y en otros espacios. La ciencia nos ofrece la tecnología de la que viene toda la riqueza de la sociedad humana. La ciencia también nos ofrece un mecanismo colectivo para pensar de manera objetiva que es, a final de cuentas, la base de ese ideal que mucha gente persigue que se llama democracia. No puso tener una democracia a menos que tenga alguna forma que permita que la colectividad pueda detectar la verdad detrás de las apariencias. Y esa es la especialidad de la ciencia. Así que el aprender un poco de ciencia nos enseña a pensar de manera colectiva y objetiva. Es un regalote tremendo, el segundo regalo. Y el tercer regalo es el de la perspectiva, de mostrarnos lo espectacular del universo en el que vivimos y el lugar especialmente privilegiado que tenemos por el hecho de ser seres conscientes, capaces en principio de entender los fundamentos mismos del cosmos. Y eso es algo, se pone a pensar con cuidado, es algo espectacular. Hemos reflexionado sobre eso recientemente. Que podamos nosotros, pequeños y fugaces, entender al universo y entender nuestro papel en el universo. Puede usted revolver millones y millones de estrellas y le va a costar mucho trabajo encontrar otros seres inteligentes. Van a existir. Pero mucho, mucho no hay. De otra manera ya habremos detectado muchos casos obvios de la presencia de inteligencia cuando menos parecida a la nuestra en las estrellas. Otro día platicamos del tema que está bien sabroso. Bueno, somos especiales en más de un sentido. Y todas las disciplinas de la ciencia pueden ayudarnos a apreciar eso. Cualquier disciplina científica nos puede ofrecer una perspectiva espectacular del universo. Por ejemplo, cuando estudia usted química, está usted estudiando fenómenos increíblemente fugaces, complejos, cruciales para la existencia de la vida, para el funcionamiento del mundo, que suceden momento a momento frente a nuestras narices. Si estudia usted biología, puede usted, por ejemplo, contemplar el poderosísimo, imponente panorama de la evolución de la vida. Y si estudia usted algo de astronomía, puede contemplar los orígenes mismos del universo. Esto es algo verdaderamente dramático, que podemos decir algo coherente y verificable sobre el origen del universo. Ahora, la cosmología, que es la disciplina dentro del mundo de la astronomía, que se encarga de estudiar la estructura actual del universo y su historia, el trabajo de los cosmólogos, entre otras cosas, es entender cómo nació el universo y cómo ha evolucionado hasta convertirse en lo que es en la actualidad. Si usted se mete en el rollo de la cosmología, ¿encontrará mucho conocimiento verificable? Por ejemplo, el origen mismo del universo es un conocimiento verificable. Las teorías que dicen que el universo tuvo un origen hacen predicciones que se cumplen al dedillo cuando usted saca un telescopio, digo, un telescopio apropiado, pero saca un telescopio y hace las observaciones. De hecho, las observaciones más fundamentales que establecen este hecho las podría usted hacer con un telescopio de aficionado bueno, un telescopio de unos 20 centímetros de diámetro o más, una muy buena cámara astronómica y desarrollando algunas habilidades para la toma de cierto tipo de fotografías celestes, que es cosa más de paciencia que de inteligencia. Y un poquito de dinero porque las cámaras son un poco caras. Pero el hecho es que usted como aficionado podría considerar constatarlo en casa. Claro está, si tiene usted un cielo suficientemente oscuro, si no tendrá que salir a un lugar donde el cielo sea realmente oscuro y con un telescopio de aficionado, con una cámara astronómica apropiada, con un espectrógrafo para aficionados que existen, usted puede tomar espectros de galaxias, hacer pasar la luz de las galaxias por el espectrógrafo que las convierte en pequeños arcoiris y usted puede constatar la expansión del universo. Y bueno, si el universo está expandiendo es porque antes era más chiquito y si se va usted para atrás en el tiempo, el tiempo suficiente, encuentra usted que el universo es un puntito, un puntito más pequeño que el punto de una I. Ese es el momento del origen del universo. Si usted se toma tiempo y va a necesitar un ratito para aprender álgebra tensorial y otras herramientas matemáticas un tanto pesadas y se mete con la teoría general de la relatividad, va a encontrar que la teoría se corresponde de manera, hasta donde podemos decirlo, perfecta con lo que se observa en los cielos. Y la teoría dice que el universo o tiene un origen o va a tener un final o las dos cosas. Punto. Si la teoría es correcta, el universo no puede ser infinito y eterno. Así de fácil. Y eso lo puede usted demostrar con los garabatos en un papel. Eso por sí mismo es imponente. En otra ocasión le hemos invitado a que se aleje del ruido de todos los días, se dé usted tiempo, unos 15, 20 minutos de estar en silencio, olvidándose de todos los pleitos y problemas naturales a la vida diaria que se están haciendo muy comunes según avanzan los años. Estamos viviendo una etapa muy dura en la adolescencia social de la humanidad. Somos colectivamente adolescentes y estamos pasando por una época medio pesadita. Pero se logra aislar de todos esos rollos y se pone a pensar en que ya sabemos cuándo nació el universo. Si lo hace bien, le van a entrar unos escalofríos, pero padrísimos. Es algo realmente imponente. Ahora, como sucede con todo lo que ocurre en el mundo de la ciencia, escuche la otra cápsula que publicamos el día de hoy, Ángeles y yo, sobre el descubrimiento de casos de asintomáticos positivos de COVID-19 en Italia en septiembre de 2019. Es algo completamente inesperado que no se corresponde con la historia oficial de la pandemia. Si usted piensa en eso, se dará cuenta que todo conocimiento científico es siempre perfectible. Nunca, nunca un científico que merezca ese nombre va a creer que ya tiene la verdad absoluta sobre cualquier tema, el que sea. Por ejemplo, que la Tierra es esférica. Pues, mire, para comenzar no es exactamente esférica. Más bien tiene una forma parecida a la de una pera, pero no es distinguible a simple vista porque las diferencias son muy sutiles. Entonces, arranque no es una esfera. Y segundo, si el espacio tiene más dimensiones que las tres dimensiones que podemos percibir usted y yo, entonces la Tierra es algo más que una esfera. No sé si exista un nombre para la figura geométrica completa de cinco o más dimensiones que describiría la Tierra. Entonces, ningún conocimiento es final. Todo el conocimiento siempre está perfeccionándose. En algunos temas fáciles de trabajar, por ejemplo, en la mineralogía, usted puede tener en la mano como en este momento, tengo yo un mineral, un mineral común. Usted puede estudiarlo en laboratorio, repetir los estudios 20 veces. Llega un momento en el que usted puede asegurar con bastante precisión que la fluorita o la clorita o otros minerales tienen tal o cual estructura molecular. Y es muy improbable que ese conocimiento reciba una revisión muy grande. Se han podido revisar muchísimas muestras de fluorita en laboratorios avanzados desde hace mucho tiempo. Es poco probable que aparezca por ahí alguna sorpresita, pero puede suceder. El buen científico y hasta los malos saben que las sorpresas aparecen en cualquier rincón de la ciencia y en cualquier momento. Ahora, en áreas de investigación más grandiosas, complejas y distantes como es la cosmología, las sorpresas pueden llegar con más frecuencia. En la década de los sesentas había una predicción especialmente poderosa, delicada, que fue realizada por primera vez por George Gamow, un físico muy famoso que además escribía artículos de divulgación muy interesantes. Si usted busca los libros de George Gamow, se escribe como suena Gamow con una B chica al final. Si usted busca los libros de George Gamow en la colección de los Breviarios del Fondo de Cultura Económica, que me parece que se venden fuera de México en muchos lugares, es una colección excelente, va a encontrar algunos que hablan de un señor Tompkins. Son unos artículos de divulgación general en los que Gamow utiliza un personaje ficticio, el señor Tompkins, para explicar elementos fundamentales de física, de mecánica cuántica, de cosmología, etc. Vale la pena buscarlos, son libritos pequeños de bolsillo, los puede llevar a cualquier lugar y son maravillosos. Bueno, George Gamow hizo una predicción que le habría valido el premio Nobel de no haber sido tan descuidado para hacer sus números. Era una persona así que como que no le gustaba el trabajo metódico. Era muy brillante, soltaba ideas por todos lados, pero nunca se tomaba la molestia de desarrollarlas y perdió dos premios Nobel por eso. Uno el premio Nobel de física, por esto que le voy a contar, y otro un premio Nobel de medicina o fisiología, porque fue la primera persona en decir que la estructura del ADN tiene forma de doble hélice. Bueno, Gamow empezó a hacer unos cálculos basados en la mecánica cuántica y dijo, bueno, si es cierto que el universo tuvo un origen, como dice la teoría de la relatividad, entonces el espacio debería estar lleno con una forma de luz que fue liberada en grandes cantidades al momento del origen del universo. Como el universo es la colección de todo el espacio que existe, esa luz que viaja por el espacio no se ha podido salir del universo, sigue adentro del universo. Si el universo se ha hecho más grande, la energía de esa luz se ha dispersado en un volumen mucho mayor, y eso hace que la energía promedio de esa luz disminuya. Si yo agarro luz visible y le empiezo a quitar energía, llega un momento en el que esa luz se vuelve luz infrarroja, y si le sigo quitando energía, se convierte en otro tipo de luz, las microondas. Hay muchos colores diferentes de microondas, hay muchos colores diferentes de luz infrarroja, así como existen muchos colores diferentes de luz visible. Si yo le voy quitando energía a la luz azul, se vuelve verde, amarilla, anaranjada, roja, y luego se vuelve infrarroja, y va pasando por los distintos colores de infrarrojo, que no tienen nombre, y luego pasa por los distintos colores de las microondas. Hace sus cálculos y dice, bueno, si es cierto que el universo tuvo un origen en forma de un Big Bang, de una gran explosión, o algo parecido, entonces la temperatura promedio de cada centímetro cúbico del universo debería ser de tantos grados Kelvin. Un grado, cero grados Kelvin es 273.16 grados centígrados bajo cero, es la temperatura más pequeña que puede existir en el universo, el cero absoluto. Recuerda que la temperatura es una medida de la vibración o movimiento de las partículas de un objeto, y a cero grados Kelvin los átomos de una pieza de metal, por ejemplo, dejan de vibrar. Ya tienen energía de movimiento cero. Bueno, dice, la temperatura promedio del universo debería ser de tantos grados Kelvin, unos pocos grados Kelvin, y como cualquier cosa, incluso el espacio vacío, cuando tiene una cierta temperatura, debe emitir un tipo de luz. Yo calculo que si es cierto esto, que el universo tuvo origen en forma de una gran explosión que liberó una gran cantidad de luz, por los argumentos que acabo de presentar, el universo debería en la actualidad estar lleno de un tipo de luz de microondas que se corresponde a la que emitiría un objeto que está a tantos grados Kelvin. Y esa luz debería venir de todas direcciones y tener ciertas características. Soltó la predicción, cometió un error a la hora de hacer el cálculo, él dijo que eran como 50 grados Kelvin, alguien se dio cuenta del error, lo corrigió y resulta que eran como tres, cuatro, cinco grados Kelvin, una cosa así. Y media década después, una cosa así, por accidente, dos astrónomos que estaban trabajando para el desarrollo de una antena para recibir las primeras señales de televisión por vía satélite, de los satélites Telstar, que en aquella época era la gran maravilla el poder lanzar señales de televisión a través de un océano completo con la ayuda de un satélite artificial. Contrataron astrónomos que saben cómo manejar antenas capaces de detectar señales muy débiles, que es lo que hacen ellos con los objetos celestes, y por accidente detectan esta radiación. Al principio no sabían de qué se trataba hasta que se topa con un astrónomo que estaba muy molesto, muy preocupado porque estaba buscando esa radiación y no la encontraba. Para hacerle corta la historia, los cuates que descubrieron esta radiación se llevaron el premio Nobel. Ese es un caso verdaderamente sobrecogedor. La teoría predijo una cosa desconocida, desconocida, muy precisa, la presencia de un tipo de luz invisible a simple vista, de luz de microondas, detectable con cierto tipo de instrumentos y con ciertas características. Pasan unos pocos años y alguien detecta por accidente esa radiación exactamente. Cuando una teoría hace una predicción completamente inesperada y la predicción se cumple, pues la mayoría de los científicos acaban levantando las manos y acaban diciendo no, pues la teoría es correcta. Completa, la mejor no, pero es correcta. De entonces para acá, de la década de 1960 para acá, el estudio de esa radiación que es el eco luminoso de la gran explosión del universo que rellena cada centímetro cúbico de todo el espacio, de todo el universo, incluso adentro de nuestros cuerpos, esa radiación de fondo se ha convertido en uno de los elementos centrales de la cosmología. Es la evidencia, la luz más vieja del universo, la luz que fue emitida cuando nació el cosmos, poquito después de que nació el cosmos. Es claro que cuando esa luz fue emitida el universo era muy chiquito y estaba evolucionando. Si pudiéramos estudiar las características de esa luz podríamos entender cómo evolucionó el universo cuando era muy joven y eso podría ayudarnos a aclarar mejor la historia del cosmos y además hay otra cosa. Tiene tiempo que los físicos están convencidos que en la naturaleza existen más cosas que las que hemos podido descubrir aquí en la Tierra. Aquí hemos descubierto fenómenos como la luz, como los campos eléctricos, los campos magnéticos, la radiactividad. Hay muchos fenómenos naturales que estudia la física y tenemos ahora una descripción matemática bastante acertada de cómo funciona cada uno de esos fenómenos y hemos encontrado una estructura matemática que los explica prácticamente a todos, aunque no sabemos si esa estructura matemática realmente es correcta o no. Estamos en el proceso de verificarlo. La idea es tener un solo juego de ideas reflejadas en un solo juego de fórmulas que describan todos los fenómenos físicos del universo. Se llama la gran teoría unificada y existen varias propuestas pero no ha sido posible determinar si alguna de ellas es la correcta o no. Lo que es cierto es que no importa cuál de esas teorías sea la correcta, aunque ninguna de ellas sea la correcta, la teoría que sé que resulte correcta necesariamente va a tener que explicar el funcionamiento de la gravedad, el funcionamiento de los campos magnéticos, el funcionamiento de la luz de todos los fenómenos del universo actual y necesariamente también tendrá que describir cosas que no se pueden observar en la Tierra, fenómenos físicos de los que no sabíamos nada si no hasta hace poco. Es claro que todavía nos falta mucho por averiguar sobre la naturaleza misma del universo. Uno de estos factores fue descubierto a finales del siglo XX cuando los astrónomos estaban estudiando con gran precisión la forma en la que se expande el universo y encontraron que estaba pasando algo muy raro. Todo el mundo esperaba, bueno, el universo nace de algo parecido a una gran explosión, los materiales que forman el universo comienzan a expandirse y era de esperarse que la gravedad mutua de esos pedazos que salieron volando de la explosión que formaron entre otras cosas a las galaxias se atrajeran unos a otros, la gravedad si funciona y eso debería ir frenando poco a poco el ritmo de expansión del universo. Al medir el ritmo de expansión del universo cuando el universo era muy joven y al medirlo en la actualidad se debería ver cómo el ritmo de expansión del universo fue disminuyendo. Algunos llegaron a pensar a lo mejor se detiene la expansión del universo en un futuro muy distante y las galaxias vuelven a caer y a chocar unas contra otras y vuelven a formar la semilla de donde vendría el siguiente Big Bang. la teoría del universo oscilatorio que está prácticamente desechada en la actualidad por otros motivos. Parece que el universo es de una sola vez. Nace una vez, muere una vez y se acabó. Este universo. Pero parece que hay más. Es parte de la historia. lo que encontraron en 1998 estos investigadores son dos grupos de investigación diferentes trabajando con técnicas diferentes. Estos dos grupos encontraron lo mismo que el ritmo de expansión del universo pues sí durante los primeros seis, siete mil millones de años de historia del universo fue disminuyendo como se esperaba pero luego como que cambió la cosa. Ahorita el ritmo de expansión del universo está acelerando. En lugar de ir frenando la expansión está haciéndose cada vez más rápida. Y no entendemos por qué. Es claro que hay algún fenómeno físico inesperado que lo está causando. Hay varias teorías que pretenden explicar este fenómeno. Es claro que se necesita muchísima energía y una cantidad vastísima de energía para hacer que el universo se expanda. nada más piense ¿cuánta energía necesita usted para empujar un automóvil? Pues mucha aunque sea un automóvil compacto. ¿Cuánta energía se necesita para empujar hacia adelante a un camión de carga lleno de yunques? ¿Cuánta energía se necesita para impulsar a un tren de carga completo de un kilómetro y medio de largo? Pues mucha más energía ¿no? ¿Cuánta energía se necesita para acelerar el ritmo con el que se mueven millones y millones de galaxias cada una de ellas con varios centenares de miles de millones de estrellas en promedio y un montón de planetas y montones de cosas? Es claro que debe haber una cantidad de energía vastísima de naturaleza desconocida que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido. A eso le llama la energía oscura y en los cálculos esa energía oscura resulta ser con mucho la forma más abundante de energía en todo el universo y no sabemos qué demonios es. Así que cuando creíamos que ya podemos explicar todas las cosas del universo resulta que estamos explicando nada más una esquinita pequeña de la lista de todos los fenómenos en este universo y es claro que si lográramos entender la naturaleza de esta fuerza misteriosa podríamos corregir la estructura de nuestra teoría del todo en el mundo de la física y todo parece indicar que cualquier corrección que le hagamos a esa teoría del todo necesariamente nos ayudaría a revelar la existencia de otras realidades de otros universos por eso este tema está tan caliente mucha gente está investigando alrededor de este tema acaba de salir un trabajo publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la física de esas revistas en las que si publica usted el artículo correcto se lleva un premio Nobel un trabajo precisamente sobre este proceso hay varias propuestas con nombres así medio llamativos para la naturaleza de la energía oscura una de estas propuestas se le conoce como constante cosmológica la idea es la siguiente cada centímetro cúbico de espacio vacío por su propia naturaleza tiene una pequeña cantidad de un tipo peculiar de energía que genera una fuerza repulsiva si hay muchos cubitos de espacio vacío entre usted y yo ocurrirá una pequeña fuerza de repulsión entre nosotros si nos alejamos usted y yo aumenta el número de cubitos de un centímetro cúbico de espacio vacío entre nosotros y eso debería aumentar la fuerza de repulsión este fenómeno no se puede medir en laboratorio no se podría medir en la tierra no se podría medir a lo largo de nuestra galaxia es un fenómeno que solamente se nota si la distancia entre dos objetos es mucho mucho más grande que el tamaño de nuestra galaxia sin embargo como el universo es suficientemente grande este fenómeno debería ser notable en todo el universo es lo que dice esta teoría el universo se está haciendo más grande eso significa que están aumentando el número de cubitos de un centímetro de perfil de espacio vacío entre una galaxia y otra y eso aumenta más la fuerza de repulsión de acuerdo con esta teoría el proceso de aceleración del universo va a continuar 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 cada momento el ritmo de la expansión va a ir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y nunca se va a detener va a llegar un momento en que nuestra galaxia se va a quedar sola porque todas las demás galaxias se habrán alejado tanto de nosotros que resultarán indetectables y hay otras consecuencias de este proceso si es que la naturaleza de esa fuerza oscura está en la naturaleza misma del espacio eso se le llama constante cosmológica hay otra teoría que se llama la teoría de la quinta esencia es un nombre así medio caprichoso los filósofos griegos decían bueno un cierto grupo una cierta escuela de filosofía griega decía que había cuatro elementos fundamentales en la naturaleza agua tierra fuego y aire y había una quinta esencia especial otro día nos metemos en el rollo tiene que ver con la naturaleza de lo etéreo de lo perfecto bueno de manera juguetona estos investigadores los que favorecen esta otra teoría que le voy a comentar dicen que la quinta esencia es un tipo peculiar de energía que existía cuando nació el universo viene la gran explosión nace el universo que está lleno de quinta esencia y al irse expandiendo la quinta esencia estimula el proceso de expansión acelerada pero al irse haciendo más grande el universo la quinta esencia comienza a diluirse en un volumen cada vez más grande y eso va deteniendo el proceso de expansión cósmica si eso es cierto el proceso de expansión cósmica si ahorita está acelerando pero el ritmo de aceleración va a ir disminuyendo con el paso de miles de millones de años y puede llegar un momento en el que se detenga la aceleración cósmica dentro de muchos centenares de miles de millones de años y no es que dentro de muchos millones de millones de años la naturaleza de esta cosa misteriosa que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápidamente va a determinar su futuro además la naturaleza matemática de esta cosa que estimula la expansión acelerada del universo nos le daría forma completa forma matemática completa a la teoría del todo y la forma matemática completa de la teoría del todo nos ayudaría a determinar si el universo es lo único que existe o hay más universos entonces si logramos determinar qué es lo que está haciendo que el universo se expanda cada vez más rápido podría servirnos para determinar si el universo es todo lo que existe o hay nuevas realidades más allá de nuestro cosmos de ese tamaño es esta discusión que se traen los científicos pónganse a pensar sobre todo ustedes chamacos los más jóvenes imagínense que las charlas de trabajo de todos los días lo que van a hacer todos los días cuando van a su chamba después de checar tarjetas si es que los ponen a checar tarjeta es echarse este tipo de rollos ser protagonistas de los estudios que podrían determinar si el universo es todo lo que existe o no hay gente que vive trabajando de esto es increíble imagínense todos los días estar comprometido profesionalmente con temas como estos que buena onda bueno que dice este artículo que hay una manera de determinar si la quinta esencia es real o no como acuérdese de esta radiación de fondo si usted utiliza un aparato apropiado puede detectar esta señal de microondas que viene del cielo de hecho se puede detectar hasta con un aparato de televisión común si usted prende un aparato de televisión y trata de recibir una señal del aire de un canal que no existe va a haber puros puntitos blancos en la pantalla se le llama la nieve una de cada cien uno de cada cien puntitos blancos que ve usted en la pantalla es una una partícula de luz que se originó con el origen del universo los televisores reciben señales de microondas ahora microondas las emite este escritorio mi cuerpo la puerta de esta habitación el concreto de este lugar en donde estoy en este momento cualquier cosa que esté a una temperatura superior a los cero grados Kelvin emite algo de microondas entonces si usted pone un televisor y despliega la antena y lo sintoniza un canal que no existe va a recibir un montón de señales de microondas de distintas fuentes uno de cada cien puntitos cuando menos en que aparece en la pantalla momento a momento es producido por una partícula de luz que fue emitida cuando se originó el universo en la pantalla del televisor bueno si usted utiliza los filtros apropiados y las antenas apropiadas son equipos caros radiotelescopios especiales en tierra y en el espacio usted puede filtrar todo el ruido que viene de la tierra y detectar únicamente las microondas que vienen del fondo del cielo lo que se llama la radiación de fondo esa radiación que fue generada cuando nació el universo si usted estudia con detalle sus características por ejemplo una cualidad que se llama polarización usted puede determinar de acuerdo con los cálculos de físicos de distintas partes del mundo y físicos y físicas por cierto uno de esos trabajos es firmado por una una investigadora en Nueva Jersey usted puede determinar qué fue lo que le dio forma a esa luz cósmica que se originó cuando nació el universo y con base en eso puede determinar si lo que le dio forma a esa luz que fue emitida cuando el universo nacía era un espacio lleno de quinta esencia estos investigadores hicieron un primer estudio y encontraron la evidencia pero la evidencia es muy débil estadísticamente hablando no es lo suficientemente fuerte como para creer en el trabajo no porque hayan hecho mal el trabajo sino porque es un fenómeno muy difícil de detectar lo que detectaron sugiere que cuando el universo nació estaba lleno de quinta esencia y eso significa que esa quinta esencia se ha ido diluyendo con el paso del tiempo y como la quinta esencia es responsable de la aceleración de la expansión del universo este proceso de aceleración irá perdiendo fuerza con el paso de miles de millones de años según se vaya siendo más grande el universo y se vaya diluyendo esta quinta esencia si eso es cierto es momento de ponerse a trabajar en la teoría de la quinta esencia para darle estructura a la teoría del todo y ahora sí ponerse a trabajar con ella para tratar de descubrir que hay más allá de las fronteras del universo ya se está caminando en esa dirección ¿qué es lo que sigue? este estudio involucró las observaciones de la radiación de fondo que se han realizado con naves espaciales ha habido tres naves espaciales que en sucesión han ido haciendo mapas observacionales cada vez más detallados de la radiación de fondo la última sonda de este tipo fue la sonda Planck lanzada por la Unión Europea que hizo un mapa muy completo de la radiación de fondo pero se pueden hacer mapas mejores aquí en tierra hay varios radiotelescopios que pueden hacer algunas observaciones aunque están llenos de luz de microondas que estorba que viene de montañas cercanas de la atmósfera de la tierra etcétera pero se pueden hacer algunos estudios lo que sigue es construir una nueva un nuevo satélite artificial mucho más sensible que Planck que realice observaciones muy específicas de la radiación de fondo si se encuentra el efecto que predicen estos investigadores de manera clara entonces eso podría destrabar el proceso de construcción de la teoría del todo una teoría que describa todos los fenómenos conocidos del universo con un solo juego de fórmulas y esa se convertiría en la llave matemática para abrir la puerta del cosmos y ver qué hay del otro lado es algo que podríamos ver aunque sea de manera simbólica en los próximos años y esperamos estar aquí con ustedes para poder platicarles lo que se ve del otro lado gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-gannem facebook enrique-gannem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique-gannem y en paypal elexplicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles zaranda y enrique-gannem gracias